En silencio En silencio Yo comprendí que solo tú eres mi razón En silencio Aprendí que tú eres todo, todo para mí En silencio Después del silencio Llegaron los días de luz y de inspiración Después del silencio Entendí que la vida tenía más valor Después del silencio Me sobran motivos para ser feliz Después del silencio Siento que sin ti Nada soy Tener que junto a mí Es volver a sonreír Es camino sin derrota Un amor que no se adota Y yo te tengo y soy feliz Después de ti me he enamorado Después del silencio Llegaron los días de luz y de inspiración Después del silencio Entendí que la vida tenía más valor Después del silencio Me sobran motivos para ser feliz Después del silencio Siento que sin ti Nada soy Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, después del silencio Eh, 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 eh Eh, 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 eh Después del silencio, llegaron los días de luz y de inspiración Después del silencio, entendí que la vida tenía más valor Después del silencio, sobran motivos para ser feliz Después del silencio, siento que sin ti nada soy Porque tú Señor, en el silencio y después de él, siempre has estado ahí Después del silencio